Capaz que grandes empresarios, pero que de fútbol saben poco, algo se estará haciendo mal. Hoy Labruna les puede no gustar más cuando en un momento me daban besos por todos lados. Tal es así que creo que no conocían los vestuarios del Monumental. Crítico, directo y sin ningún tipo de reserva, Omar Labruna le dijo adiós oficialmente a Colo Colo, pero antes se encargó de aclarar algunos temas. Yo tuve la valentía de esto agarrarlo o dejarlo, la valentía de no bajarme del barco y continuar y seguir luchando con estos jugadores, pero sí siempre fui consciente yo de que acá se han faltado refuerzo. Este accidente provocó un antes y un después en su relación con Blanco y Negro. El ahora ex técnico de Los Alvos reconoce que se equivocó, pero que no estuvo solo en su mentira, esa que al parecer no está del todo esclarecida. Desde el primer día supieron toda la verdad de los acontecimientos, y toda la verdad de los acontecimientos ya los voy a sacar a la luz porque todavía no se terminaron de saber. Una jornada de contrastes en Macul. Con tristeza Labruna decía adiós a 257 días de trabajo. Mientras que minutos más tarde, un alegre Hugo González asumía su tercer interinato de emergencia en el primer equipo. El ex jugador de Los Alvos incluso tuvo tiempo hasta para bromas. ¿Qué pasó? ¿Quién chocó? Estoy muy contento, estoy muy orgulloso de poder dirigir un equipo tan prestigioso como Colo Colo, el mejor de Chile. El camarín lo conoce y aunque lamenta el término de este proceso, están confiados en revertir la situación. La disposición en la cadena para revertir eso está al 100%. No nos queda más que enfrentar esta situación como debe ser, tratando de ponernos a disposición rápidamente del nuevo cuerpo técnico, con la mejor disposición tal cual la tuvimos con todo el cuerpo técnico de Omar. Con Omar Labruna son siete los técnicos que han pasado luego del último título de Colo Colo con Hugo Tocali. Una situación que el nuevo cuerpo técnico conformado por Hugo González, Héctor Tapia y Álvaro Zafa intentarán revertir. Su primera barrera este domingo ante su hinchada y frente a Ñublense a partir de las 18.30 horas. Gracias.